Yo no me puedo dar el lujo de fallar, no sé tú. Yo veo que muchas personas intentan hacer algo, pero siempre tienen como alguna excusa. Yo no tengo excusas. Yo tengo motivaciones. Todo lo que yo miro a mi alrededor es una motivación. Yo quiero darle la mejor vida a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Yo no puedo venir a intentar que las cosas pasen. No, yo tengo que hacer que las cosas pasen. ¿Y cómo puedo hacer que las cosas pasen? Primero, sabiendo que necesito confiar plenamente en el que todo lo puedo. Que yo no soy súper dotado, que yo no lo sé todo en la vida. Que soy mortal, que soy un ser humano, que soy frágil. Entonces voy de la mano del que todo lo puede. Ya teniendo eso claro, lo que hago es tomar acción todos los días contundentes. Yo no me voy a acostar, yo no cierro mis ojos en la noche sabiendo que pasó el día y no hice nada productivo. Todos los días tengo que poner un granito de arena para que mi negocio, para todo lo que yo emprenda, pues, empiece a funcionar. Si vienen tentaciones de quejarme, de que es que está difícil, que no se puede. Si vienen tentaciones de, ay, es que yo quedé en un lugar muy difícil, a mí no me ayudan, estoy solo. De una vez lo quito de mi mente porque sé que las cosas tienen que darse porque yo tomé una decisión. No estoy esperando que alguien me haga el trabajo, no estoy esperando que nadie tenga que hacerlo por mí. Yo soy el arquitecto de mi vida porque Dios me dio esa responsabilidad. Dios me dio un libre albedrío y yo puedo decidir qué quiero. Y decido trabajar por mis sueños, decido no fallar, decido hacerla con toda mi vida, con toda mi alma, con todo mi ser. Créanme que eso es lo que me motiva todos los días de innovar, de hacer cosas nuevas, de perseverar, de estudiar, de capacitarme, de conectarme al sistema. Ver a mis hijos y saber que les tengo que dar una calidad de vida que es mi responsabilidad. No sé cuál sea tu motivación, pero tienes que buscar una motivación. Si no la tienes, búscala hasta que la encuentres, hasta que encuentres ese motor que no te permita desfallecer. Dios te bendiga y cumple tus metas.